¡Suspermitido! Estación ARTV está en la Valle 577 en el local de Barrio Sur de Training Group. Profi Ulises, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Nico? Bien, bien, muy bien. Hoy estamos nuevamente aquí en el local de Barrio Sur para hacer una nueva nota, y bueno, para seguir conociendo todas las clases. Justo en plena clase. Exactamente. Así que vas a poder ver en acción a toda la gente, transpirando, corriendo, moviéndose y disfrutando de lo que son las clases de Training Group. ¿Qué pasa en cada clase? Bueno, cada clase es totalmente diferente, Nico. Cada clase tiene un objetivo, cada clase está planteada para que las personas vengan no solamente a entrenar, sino también a pasarla bien y puedan descubrir que son capaces de generar mucho más que solamente una actividad convencional dentro de un gimnasio. Yo siento que Training Group es como una gran familia. De hecho, siempre venimos en este horario y vemos caras conocidas. Se fue armando un grupo muy lindo, un grupo que hasta el día de hoy están armando y organizando ya reuniones de fines de semana. Es más, tenemos un grupo de por sí que todo el día está activo en lo que es el WhatsApp. Al principio que fuera informativo, pero terminó siendo más un grupo de amigos donde participan toda la gente que viene a Training Group. Y de hecho sé que se está armando una gran producción donde van a participar todos. Estamos armando una producción para el Día del Amigo. Va a haber cotillón. La idea es que vengan a divertirse, que sean todos desestructurados, que compartan con nosotros, con los profesores y a la vez poder compartir con todas las personas que asisten acá. Estamos comenzando el mes del Día del Amigo y tenemos un montón de promociones para todos aquellos que se quieran sumar. Sí, también vamos a alargar una promoción 2x1 justamente por el mes del Día del Amigo en el cual cualquier cliente de Training Group puede traer a alguien donde va a tener bonificada la cuota de ese mes y va a poder disfrutar de los servicios. Y también personas que no pertenezcan a Training Group van a poder gozar de este beneficio 2x1 donde solamente uno pagaría. En ese primer mes dividen en dos la cuota. Exactamente. Comparten. Y ahora llegó el momento de conversar con el profe Néstor. Bueno, Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Le contemos un poco a la gente qué pasa en cada clase aquí en Training Group. La clase es una clase general que se puede adaptar según la capacidad de cada persona. Podemos llevarla a niveles de gente que viene entrenando, gente que entrena fuerte o gente que recién está comenzando. Para que no se asuste tampoco, pueden comenzar una clase tranqui y de a poco vamos subiendo el nivel de la clase. Por ejemplo, si no quiero hacer algo, ¿te lo puedo decir? Sí, lo que se hace es a veces adaptar trabajo si hay alguna discapacidad, algún problema motriz y se puede, todos lo podemos charlar. La verdad que no cambiaría el gimnasio por nada al mundo. No dejo el gimnasio porque me parece un lugar cálido. Siempre terminan siendo amigos. Cada vez como que he ido cumpliendo los objetivos, entonces he ido poniendo objetivos más altos. Yo la verdad que me siento muy cómoda, me gusta mucho, estoy bastante conforme. La buena onda y la predisposición que tienen los profesores para las clases. Invitemos a todos a venir a conocer este local de Barrio Sur y además el gran local que tienen en Mate de Luna y Colón. Bueno, están invitados todos para venir a la Valle 577 a probar una clase sin ningún costo, a poder disfrutar de lo que es la actividad acá en Training Group, conocernos y también en Mate de Luna, esquina Colón, donde van a poder también disfrutar de nuestros servicios. Exactamente, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias Nico, gracias Permitido y los esperamos.